Hola queridos youtubers, hoy les voy a dejar otro video de como ondular el pelo esta vez solamente va a ser ondulado, no va a ser totalmente rizado es a petición de Lupita Elizabeth, pues con gusto te estoy haciendo este otro video y espero que te guste vamos a comenzar como siempre, tratando de alzar el pelo para que no nos estorbe y esta vez voy a utilizar una mas gruesa porque solamente lo quiero ondulado puedes darle como dos vueltas y nada mas ir jalando la tenaza para que quede solamente, muy ligeramente rizado, porque esta vez no lo quiero rizado, es solamente ondulado acuerdense que yo trato de hacer que se me haga mas facil tratando de tomar por porciones aquí tengo una capa así que voy a empezar por hacer primero la de arriba ahora por el otro lado se fijan que el pelo ahora esta del color de mi blusa aquí esta aquí esta ya una vez que tenemos casi todo el pelo terminado, aquí es donde vamos a comenzar, como aquí solamente queda lo que llaman la coronilla cada quien va a decidir si lo quieren abierto por la mitad, si se lo van a peinar como un decir de esta manera entonces ya nada mas vamos a empezar a hacer de atrás hacia adelante, parte por parte yo por lo regular yo por lo regular me gusta traerlo del lado, así es de que yo aquí es donde voy a dividir así es de que aquí es donde esta el chiste de como quieren que les quede su pelo entonces yo voy a empezar por hacer mis secciones separadas aquí tengo dos tamaños de capas así que aquí las voy a separar también si se fijan aquí para los lados yo lo que hago es de medio largo de cabello le doy la vuelta y queda como esquinado esto es lo que va a hacer que a mi me quede la... así como grafilado aquí va como aquí solamente lo quiero ondulado estoy dando vuelta al mismo tiempo esto es lo que quiero yo que quede como no se vean rizos sino se vea solamente ondulado ahora solamente me falta esta parte y continuamos de la misma manera vamos a comenzar pedazo por pedazo o bien secciones por secciones o sea ubícate aquí ya solamente me falta hacer dos secciones y es de la misma manera trato de hacerlo como esquinado a ver si aquí se alcanza a ver mejor y 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 eso es todo ahora yo solamente voy a tratar de aplicar aquí un poquito lo que es donde abrir el partido ya es decisión de cada quien como lo quieran peinar nomas si les digo si lo querían por decirlo un decir así en vez de tomar las partes hacia arriba las van a tomar de atrás hacia adelante este es el resultado yo por eso solamente lo quería ondulado así es como me ha quedado pues bueno espero que les haya gustado este video fue dedicado para Lupita Elizabeth gracias por seguirme por esperar mis videos nos vemos la próxima bye bye